El camino de la ciudad de México Ahora que vamos de camino, vamos ya... Somos a 7 minutitos, dura camino Tipo para ir... Hacer el bosque Vamos aca Bueno, ahí vamos Poco a poco Aquí encontramos, aquí encontramos el desvío que nos dice Entonces vamos hacia la derecha La derecha es muy buena Entonces seguimos Bueno, ese es el único pedazo que faltando esto Para llegar a ese llen Entonces... Somos sumamente bien Y tampoco está tan malo Esta... se pasa, se pasa muy malito Y bueno, aquí estamos llegando Vamos... Es esta Esperemos a ver como nos va Se ve muy buena Se ve súper, súper, súper bien Se ve súper, súper, súper bien Entonces acá ya vamos Y llegamos a las 10 y... 46, sí Este es el muro de escalada La derecha es muy buena Ya acabamos de llegar aquí, se ve Esa es la entrada Y acá seguimos Como el mejor look La derecha es muy buena Y se perciva La derecha es muy buena Día que la derecha es muy buena Si, para un poquito ¿Verdad? Ay, la derecha es muy buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.